Hola mis corazones, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Para los que no me conocen, soy la Santa Elena. Para los que ya me conocen, bienvenidos. Hoy te traigo un ritual para que saquemos todas las malas energías, la mala negatividad, la envidia, mal de ojo, hechizo de nuestra casa. Es muy sencillo. Todo lo vamos a hacer a base de cosas naturales y cositas que tenemos en casa, ¿vale? Para este importantísimo y poderoso ritual, vamos a necesitar un limón, puede ser verde o amarillo. Vamos a necesitar cuatro tabletas de alcanfor y vamos a necesitar cuatro dientes de ajo y un poquito de agua y un poquito de almoniaco. El que no tenga almoniaco, el almoniaco puede ser perfumado o natural. El que no tenga almoniaco va a usar un poquito de agua florida, ¿vale? Vamos a sacar todas esas malas energías que tenemos en nuestra casa y en nuestro cuerpo. Vamos a limpiar. Es poderosísimo este ritual. Se los recomiendo para esta persona que está estancada, esta persona que hacen algún baño, hacen alguna cosita y no ven que la cosa cambia. Este ritual es para ti. Presta mi atención. Vamos a coger cuatro copas o pueden ser cuatro vasos, siempre que sea transparente. Vamos a ponerle un poco de agua natural a cada una. Puede ser agua del grifo. No hace falta que sea agua purificada. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a coger los ajos. Vamos a poner un diente de ajo aquí, otro aquí, otra en esta copa y otro aquí. Bueno, el que quiera machacar un poquito el diente de ajo, como darle así, aplanarlo un poquito, puede también hacerlo, ¿eh? Yo lo he puesto así tal cual. Esto te va a limpiar y te va a traer prosperidad porque las cosas que vamos a poner, pues a través de que limpian y absorben las malas energías, la brujería, hechizo, envidia, mal de ojo, todo, también atrae prosperidad para que vean ese cambio de inmediato. En cada copa vamos a poner un limón verde, ya le digo, puede ser verde o puede ser amarillo. Y lo siguiente, vamos a poner el alcanfor en las copas, en todas las copas también. Y en todas las copas vamos a poner ese limón y el alcanfor. Ahora vamos a ponerle unas gotas de agua florida, ¿vale? Un momentito, voy a abrir el agua florida. Yo le voy a poner unas gotas de agua florida y si quiere ponerle las gotas del agua florida y ponerle un poquito de armoniaco, también lo va a poder hacer. Esto va a también ambientar a tu casa, te le va a dar un olor positivo, un olor bueno. Y aparte de eso, va a limpiar y va a absorber todo lo que haya. Le vamos a poner también las gotitas, por ejemplo, este es el armoniaco, unas gotitas, así, como van a ver aquí que va a caer ese chorrito. Este es el armoniaco, ahí, poquito, un poquito, porque ya saben que el armoniaco es muy fuerte, lo que no quiero que le dé un olor que no lo puedan aguantar. Ahora, el paso más importante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas copas las vamos a distribuir por nuestra casa, las vamos a poner en las cuatro esquinas, de extremo a extremo. En las cuatro esquinas de nuestra casa, vamos a, del lado dentro, para que después no me estén haciendo la pregunta que siempre me hacen un poquito absurda. Estas copas las vamos a poner en cada esquina de la casa, una en esta esquina, en la otra, en la otra, en la otra. Y lo vamos a dejar durante cinco, siete días. Si quiere dejarlo durante siete días, perfecto. Si quiere dejarlo durante cinco días, también. Una vez que lo hayamos dejado, los siete días, que yo recomiendo siempre, mejor, siete días, para que limpie todo bien y no limpie a nosotros, porque esto también nos va a limpiar a nosotros, aunque no nos los untemos ni nos los echemos por el cuerpo, esto nos va a limpiar a nosotros. Esto es para hacer una limpia completa, una de las mejores que le puedo ofrecer a ustedes para que limpien su hogar y salgan a camino, que tengan su camino limpio, su camino claro. El ritual es recomendable, es recomendable, perdón, hacerlo cada tres meses o cada seis meses, ¿vale? Si tú ves que antes de los siete días algo de aquí se tropea o el agua se pone mal, huele mal o lo que sea, retíralo y vuelve a hacérmelo, que es que hay bastante cosita en ti o en tu casa y lo han absorbido muy pronto y por eso puede haber algún cambio con estos materiales que hemos puesto aquí, ¿de acuerdo? Repito, una vez que lo hayas dejado siete días, tíralo todo, si ves que hay alguna señal aquí, que algo se tropea o se pone mal, vuelve a ponerlo y si no, pues lo haces cada seis meses, cada cuatro meses. Este ritual es importantísimo que siempre lo hagamos en nuestro hogar, porque este ritual siempre te va a estar quitando todo lo que te hayan enviado y te va a estar dando esa propiedad que tanto necesitamos. Si te gustan mis vídeos, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que sigas viendo más contenido como este, ya sabes que me puedes seguir por Instagram, por Facebook, como la Santera Elena con el signo de número y mi teléfono de contacto es el 34633489380. Un saludo, muchas bendiciones.